Aceptar el error de una bandera Tira y mola Esto es Aceptar el error de la bandera Aceptar el error de la bandera Vamos allá ¡Quieto! ¡Anda! ¡Vamos ya! ¡Helo! ¡Chu! ¡Quieto! ¡Vamos ya! ¡Ole! ¡Anda! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos ya! ¡Ey! ¡Ole! ¡Vamos ya! ¡Chu! ¡Ole! 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 ¡Fijajaja! ¡Hajaja! Ha, ha, ha. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!